Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Betty Romerito, os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo o escuchando. Hoy quiero hablarles de otra forma de ganar dinero online. Increíblemente fácil, sin habilidades técnicas, sin necesidad de comprar programas carísimos, sin necesidad de apenas nada. Fácil, rápido y sencillo, como todo lo que os recomiendo en el canal para ganar dinero. Pero antes, quiero comentaros que estáis en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online, infroproductos y en general cómo ganar dinero por internet desde la comodidad de tu casa o bien en tu tiempo libre para que puedas darte capricho si es que estás trabajando de 9 a 5 y necesitas un poco más para darte un capricho. Bueno, a lo que voy. Vamos a hablar de cómo podemos ganar 10 dólares diarios removiendo fondos de imágenes sin pagar cosas adicionales. Es muy sencillo y te voy a decir cómo. Primero, vamos a encontrar los marketplace para vender este tipo de servicios. En realidad, existen varios, pero yo te voy a enseñar los dos más famosos que son los siguientes. Como siempre, el primer sitio más famoso es Fiverr y en Fiverr tú vas a encontrar dentro de la categoría Remove Background varios gigs, bueno, un montón, 18,620 servicios disponibles y quiero que te fijes en una cosa porque es importante. Mira, este tiene más de mil ventas, 200, más de mil, 12, 24, 7, 200, 400, 200, 100, 90, 7. Es decir, todos, aunque sea poquitas, tienen ventas. Todos. ¿Ves? Me voy a ir al final de la página. Ahí estamos. 500, 50, hay muchos. Voy a ir a la 10, por ejemplo, que es la más, la que me pone más lejana y vamos a ver que en esa página, a la página 10, la gente sigue teniendo ventas. 1, 2, 130, 27, 220, 100, 2, 1, 2, 15, 2, pero estamos en la página 10. 200, 7, 5, 1, 1, 2, 9, 5, 1, 2, 2, 2, 7. Es decir, hay mercado para este tipo de cosas que es remover el fondo en las imágenes. A la gente nos gusta tener unas imágenes limpias y existe este servicio que la gente proporciona sin ningún problema. ¿Vale? Aquí ya sabes que en Fiverr nosotros arrancamos, me voy a la página 1 porque me gusta estar en la página 1. Aquí, bueno, la 4. Empezamos con 479. Voy a ir a este aleatorio que me ha salido aquí. Y en realidad cuando te ponen 474 te ponen una imagen, una imagen. Si tú quieres más, por ejemplo, aquí es estándar una imagen y te entregan el surf file y en el premium esta persona son una imagen, surf file, health resolution y tal. Me parece 18 euros por una imagen. Para hacer este tipo de mercado se me hace un poco caro. Así que me voy a buscar otro. Este, por ejemplo, removing backgrounds, que solo tiene 5, pero tiene bastantes buenas calificaciones. ¿Ves? Todo lo han dado muy bien. Dice aquí que el básico, 50 imágenes por 5 dólares. Este es un bunch, este tendrá un programa especial, estándar, 100 imágenes por 10 y 150 imágenes por 15. ¿Qué nos entregan? Las nuevas imágenes, el surf file, el high resolution y el uso comercial. Y aquí, más y tal. Pero cuando me dicen commercial use, a lo mejor es que ellos me dan la imagen, pero no. Vamos, está bien. Esto lo hace con Photoshop. Photoshop tiene acciones y él puede poner un bunch de un montón y puede ser que tenga una ventaja sobre otro. Sin embargo, solo tiene 5 y hay un montón. El otro sitio que quiero que conozcas es People4Hour, que es esta. Lo voy a poner junto a estos. PeoplePerHour.com PeoplePerHour.com Este sitio, tú también puedes poner ofertas de ese tipo. Mira, yo he puesto Background Removal. Aquí empezamos con 10. Aquí no empieza tan barato como en Fiverr. Entonces, a mí me gusta más porque es más caro. También tiene un público muy alto. Como ves, yo tengo cuenta también. Yo vendo aquí mis servicios. Ofrezco este tipo de servicios. Así que lo puedo recomendar porque sí que se gana dinero. Y mira, voy a remover el background de 20 imágenes por 10. Haré imágenes transparente por tanto. Haré por tanto. Y luego le damos al View al igual que en Fiverr pues tienen diferentes cosas. ¿Vale? Un día, tal. Y en la parte de abajo haré. Puedo hacer transparentes 40 imágenes por tanto. 50 por tanto. 100 por tanto. 200 por tanto. O te puedo entregar el trabajo en un día por X más. Tiene 112 ventas. ¿Ves? Bueno, 112 revisiones porque tendrá más ventas pero solo le han dado revisión estas personas. Hay mercado. Hay mercado para este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer tú sin conocimientos técnicos? ¿Sin bajarte en Photoshop o cualquier otro programa? ¿Sin tener un dispositivo especial en tu ordenador para poder trabajar este tipo de cosas? Bueno, si tú buscas online hay varios programas por ejemplo esta Remove Image Background que se llama remove.bg remove.bg ¿Vale? Tú aquí subes una imagen cualquiera y te mueven el 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 vamos a poner yo una imagen que tengo por aquí esta mismo te quitan el fondo ¿Ven? Aquí está pero mira cómo queda aquí un poco feíto ¿Ves? Para algunas cosas está bien pero para otras más y además si yo le doy a Edit ¿Ves? Aquí me pone varias opciones me pone estos son los originales puedo poner un Blur el Blur también queda aquí mordido lo que yo llamo mordido pues y no me lo queda no me queda tan bonito como yo quiero también puedo cambiar color en fin cambiar el fondo hay que poner otro tipo de cosas pero no no es exactamente lo que yo busco para otro tipo de imagen probablemente sí que funcione este tipo de softwares gratuitos si tú buscas en internet tendrás varios este es el mejor de los mejores que hay pero aún así mira no lo deja exactamente como nosotros lo necesitamos hay otro software que yo te quiero mostrar hoy que se llama Photosizer me parece que es este Photosizer que automáticamente te remueve el fondo de las imágenes también vamos a probar con la misma imagen esta es una imagen difícil porque tiene ahí esos fondos grises y tal aquí mira la tablet ni siquiera aparece pero tengo este botoncito verde ves tengo un verde y un rojo que yo puedo poner o quitar si yo le digo que esto me lo conserve es más fácil aunque no lo haga perfecto ves ya lo tengo ahí y esto pues como es un papel blanco quiero que me lo conserve todo es más sencillo yo simplemente tengo que arrastrar la superficie que quiero así yo lo estoy haciendo más rápido para que tú lo veas pero vamos esto te toma minuto y medio o menos te toma un minuto hacerlo bien ves luego pongo el rojo si quiero quitar estas cosas de aquí ves me lo va quitando yo lo estoy haciendo muy rápido pero tú tienes que hacerlo bien ya está voy a ponerlo bien y aparte puedes poner este pincelito más o más más grande más pequeño para que te quede bien exacto vale este programa que es mejor que el otro que te puede hacer las cosas más sencillas más agradables pues tiene un costo esto no es gratuito pero puedes hacer cosas mejores en fin que lo puedes dejar tú bien retocado como tú quieras esta herramienta online la hace bastante cuestionable sin embargo Photosizer tú puedes descargártelo le voy a dar aquí que no que fuera download pes te lo puedes descargar a tu ordenador pero no te va a dejar si lo doy aquí perdón las descargas te lo va a dejar descargar pero no tiene todas las utilidades que te sirven para trabajar como te he dicho antes ¿qué va a pasar entonces? pues que necesitas el pago porque si tú lo usas online cuando tú quieras bajar las imágenes mira para un crédito una imagen tienes que pagar 10 créditos 5 dólares 50 centavos pero este te va muy bien yo lo tengo ya en mi pc ves es este lo voy a hacer más grande bueno no tanto así para que lo puedas ver y es básicamente lo mismo pero para escritorio y tienes más funcionalidades ¿vale? si lo abro haremos la misma open ahí está analiza le pone el smooth ya tienes más cosas aquí para trabajar ves entonces yo ya pondría esta es para hacerlo más preciso ves tú lo verás ahora que lo aplique aunque me salga un poco de la raya este amarillo es para hacerlo más preciso ves que te lo tiene ahí digo que no que lo quede todo hasta acá y me aparece aquí ya ves y es más preciso menos feíto el el deslizamiento es más suave por ejemplo ya sabes que esto es para menos quito esto lo voy tocando un poquito y queda mejor aparte yo puedo poner el marker más grande más pequeño y así ser más precisa todavía ¿sí? con muchísimo más precisión y le puedo dar un smooth más alto para que esto no quede como mordido no quede pixelado y queda bastante bien ¿vale? tengo más funcionalidades pero es de pago esto hay que pagarlo ¿vale? mi lista privada como yo quiero que rápidamente generen ingresos les voy a dar el programa con su licencia absolutamente gratis sin ningún tipo de pago van a poder descargar todas las fotos que quieran en su ordenador sin pagar absolutamente nada no van a tener que tener ningún tipo de este pago nada lo van a tener gratis si no estás en mi lista privada suscríbete que puedes tener un montón de herramientas y de software súper útiles para que tú generes ingresos a un precio francamente risible pero te va a ayudar a generar ingresos rápidamente hoy tienen el Photosizer para que puedan trabajar ya sea en Fiverr o en People for Hours removiendo backgrounds y ganarse unos dineros rápido es sencillo es muy fácil no tienen que tener habilidades técnicas no tienen que ser buenos con Photoshop pero si necesitan un programa como este que les ayude a trabajar bien las imágenes y que queden bonitas para poder entregarlas a los clientes bueno pues esto se puede hacer muy sencillo con esto he puesto una imagen dura una imagen difícil a propósito para que veas que puedes hacerlo que no es tan complicado vale ya sea en People for Hours o en Fiverr cualquiera de las dos tienes esa posibilidad y además como un bonus adicional voy a daros el InPaint a mi lista privada para que también la puedan tener y el InPaint es para quitar voy a poner los screenshots este tipo de cosas gente indeseable objetos indeseables en una imagen voy a abrirlo para que lo veas lo tengo yo también en mi ordenador dame un segundo esto es InPaint es muy parecida a la interfaz anterior voy a poner así y vamos a ver lo sencillo que es voy a bajar otra imagen una que sea más obvia a ver vamos a ver en Pictures a ver si tengo alguna que se pudieran quitar esta por ejemplo que es de mi fondo de escritorio y tengo aquí todo lo que es el fondo de escritorio simplemente le doy clic al rojo y con el rojo empiezo a tocar lo que no quiero si lo veo pequeño le digo que el marcador sea más grande así abarco rápidamente todos estos objetos todos estos objetos que no los quiero son indeseables para mi y el fondo me lo va a conservar simplemente me va a quitar los objetos que me están estorbando y ahí le doy eliminar y los va a quitar y me va a conservar el fondo ahí está esto lo tengo así porque le he pedido que me lo haga así antes he estado jugando con el clonador pero a vosotros no os va a parecer va a parecer otra cosa me va a parecer bien esto tenéis que jugar un poco con las herramientas que tenéis aquí eliminamos ya está es así de sencillo aquí esto lo quitaríais luego también podéis remover líneas esto es para las líneas de alta tensión las líneas de electricidad que aparecen en algunas fotos esto es para hacer rápido y fácil en teoría y os lo sujeta todo lo voy a hacer eliminar y eliminar las cosas eso puede eliminar de nuevo con la herramienta normal bueno la podéis limpiar bien vosotros con calma yo ahora mismo tengo unas especificaciones para que me dejara esto así que por eso sale así para mi lista privada tanto el inpaint que es este como el photosizers es absolutamente gratis esta también es de pago esta tiene un precio pero no recuerdo cuál es el precio order también es de pago es un único pago esta para windows para mac y ya está esta a mi lista le voy a dar esta la inpaint para restaurar esta y el photosizer pues el ilimitado para que puedan tener en el escritorio y descargar todo lo que quieran y de esta manera podéis hacer ingresos tanto en fiverr como en pp per hour pero ojo podéis ofrecer el servicio también en vuestras redes sociales si tenéis una cuenta en pinterest ponerlo ahí si tenéis una cuenta en facebook que seguro que la tenéis ofreced este servicio y podéis cobrar lo que vosotros queráis no lo que la plata forma obsiga así que hay más opciones que solamente poner este tipo de servicios en fiverr o en people per hour o en cualquier otro tipo de plataforma de freelance bueno pues lo voy a dejar hasta aquí mi lista privada insisto lo tiene gratuito ya saben dónde ir a buscarlo y tendrán las instrucciones porque lo vais a descargar desde las páginas oficiales y yo os voy a dar las licencias a cada uno con el correo con el que están suscritos a la lista privada pero lo tenéis que descargar de las páginas oficiales bueno lo dejo hasta aquí espero que os guste que os haya servido que sepáis que se puede ganar dinero de muchas maneras en muchas formas sin gastar nada de nuestro bolsillo adicionalmente y es posible generar ingresos lo dejo hasta aquí espero que tengáis un buen día os agradezco muchísimo el tiempo que habéis destinado para ver este vídeo y sobre todo ponerlo en práctica que os servirá para ganar al menos esos caprichos que os queréis dar a vosotros o a vuestra familia os deseo un gran día marketers ganar dinero este año va a ser nuestro año así que no dejéis nada por sentado este es nuestro año vamos